Me vine esta mañana, hoy estamos el día 14 de agosto del 2023, me vine para la queixa para buscar el comprobante de la cuenta corriente que se ha quedado activa para saber si me ingresan mis ganancias ahí o mi riqueza, mis ganancias y mi riqueza, después de arrastrar mis ganancias y mi riqueza, quiero, ordino que me lo ingresen, mi única cuenta bancaria es la BBVA, donde mi saldo es A, para que pueda vivir la vida lojosa y montar negocios y lo dirigiré yo mismo. Yo represento yo mismo, no permito a nadie que me representa, no acepto la magia, no acepto la brujería, a ver si os queda claro de una vez por todas.